de visita en las noticias estuvo nuestra princesa poca bullana 2021 maria fernanda vidarte quien ganó el segundo lugar en el imperialato nacional de la cumbia llevado a cabo desde el pasado 12 al 15 de agosto ella habló de su participación en este concurso cumplimos todas las expectativas que teníamos de llevar a barranca bermeja por primera vez al imperialato nacional de la cumbia nos fue súper bien tuvimos una acogida excelente de los grupos dancísticos y las personas del banco magdalena con sorpresa comentó el día de la coronación y del favoritismo que tenía para obtener el título de emperatriz nacional de la cumbia entregó un mensaje a los entes para que apoyen la cultura en el distrito realmente venimos en un proceso de ir subiendo escalón tras escalón nos fuimos posicionando al pasar de los días y realmente no tenemos que aceptarlo éramos una de las favoritas barranca bermeja todo el mundo hablaba de barranca bermeja y pues nos fue muy bien gracias a dios y muy contentos con este logro de ocupar el segundo lugar el mensaje es claro tenemos que confiar en los procesos culturales que se sacan de barranca bermeja y por qué no disfrutar de este proceso y vivirlo conmigo para la princesa poca bullana vienen proyectos que tendrán incidencia en otras ciudades como barranquilla santa marta y por supuesto barranca bermeja a maria fernanda vidarte le deseamos éxitos en este proceso se oyen los tambores la reina llegó 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 la reina llegó se oyen los tambores la reina llegó